Oye, ¿cómo están mi gente? Aquí Nueva York y Brooklyn Oye, ¿cómo están todos? Aquí es un rontero Oye, llegamos a la fiesta de Juancho de Hines Y ya estamos aquí Oye, es temprano Y llega temprano Una fiesta de café Llegamos a Juancho de Hines Y la gente está andando aquí Oye, me siento muy bien Pongo una musiquita Mamadita de pronto me vino a dar Y llegué a la fiesta Oye, ¿cómo ven? Una musiquita Pastor, tolame la bichada Tú sabes que me vengan a la chata Y eso todo sigue Y eso todo sigue Oye, llegué a la fiesta de llanto de yo aquí Oye, me lo llaman A veces cómo vas a llegar Crescente en Haddad Oh, we are here At the party Oh, oh, pero mira, parece que hay El merengue, la salsa, la bacheta, la musiquita Tócame la musiquita, ¿no? Súbalo un poquito Panamá Panamá La gente aquí, cuando estamos felices Y cuando estamos un poquito así, como, así como sea Hacemos la bachata Estamos aquí, más en el aire La pieza Venga, no, solo ya va a empezar pronto la fiesta Yo llegué temprano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!